La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CAV, de México revisará el manejo forense de cuerpos tras el abandono de dos contenedores con cadáveres en el occidental estado de Jalisco, dijo hoy su titular, Jaime Rochin. La iniciativa pretende elaborar un diagnóstico de los institutos forenses y servicios periciales del país sobre las condiciones de manejo y almacenamiento de cadáveres no identificados, precisó Rochin en una rueda de prensa en Guadalajara, capital de Jalisco. La revisión fue decidida a raíz de los dos contenedores frigoríficos con cadáveres abandonados en septiembre pasado y que provocaron el despido del titular del forense del estado de Jalisco. Este caso nos sirvió para saber que teníamos que hacer una revisión de lo que está sucediendo en todo el país en materia de los institutos forenses, detalló Rochin. Confirmó que la CAV visitará a algunos de los forenses estatales en los que realiza un censo para conocer cómo reciben, identifican y almacenan los restos humanos, así como los recursos materiales y humanos con que cuentan para ello. El diagnóstico se basará en la capacidad forenses para el almacenamiento en condiciones dignas y adecuadas y los procesos de identificación para entregarlos a sus familiares o inhumarlos, explicó Pamela Romero, directora general adjunta del estudio. Justicia ONU Justicia ONU recomienda a México no usar al ejército en tareas de seguridad. Estos dos factores aunados a todos los trámites jurídicos que dependen de las fiscalías son los que, si se detienen en algún momento, hace que la situación colapse, dijo. La comisión está en proceso de conformar el Comité de Revisión con expertos y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organización Data Cívica. Romero prevé que el diagnóstico comience la segunda semana de enero de 2019 y los resultados estén listos para agosto de ese mismo año. Rochin insistió en que es urgente una homologación de procesos y protocolos de identificación y cuidado de los cuerpos en todo el país en el que el problema de la desaparición forzada va en aumento. En nuestro país son miles las personas que buscan. Como Estado no podemos permitirnos que la hija, el padre, la hermana o el nieto de alguien permanezcan anónimos en un contenedor, señaló. Sobre los frigoríficos abandonados en Jalisco el CAV destacó en un reporte que el problema fue por la falta de recursos del Instituto Jalisayense de Ciencia Forenses, que recibió hasta casi cinco veces más cuerpos que su capacidad instalada, hubo señales de alarma pero no se les hizo caso y eso generó más de cuatro veces el exceso y generó un desorden institucional, recalcó Rochin. Política no surge reforma para Guardia Nacional AMLO.